20 false friends de nivel avanzado en un minuto. Disgust no es disgusto, es asco. Deception no es decepción, es engaño. Assist no es asistir a un sitio, es ayudar. Argument no es argumento, es discusión. Topic no es tópico, es tema. Molest no es molestar, es acosar o abusar sexualmente. Mare no es mayor, es alcalde. Disgrace no es desgracia, es vergüenza. Apology no es apología, es disculpa. Excited no es excitado, es emocionado. Miserable no es miserable, es triste, deprimido. Sanity no es sanidad, es cordura. An abstract no es un abstracto, es un resumen. A cartoon no es un cartón, son dibujos animados. Terrific no es terrorífico, es genial, estupendo. To rest no es restar, es descansar. Costume no es costumbre, es un traje o un disfraz. Casualty no es casualidad, es víctima. Facilities no son facilidades, son instalaciones. Fin no es fin, es aleta. Este es el fin de este vídeo, no la aleta, es el fin, the end. Gracias por ver el video.